Mi querida Grace, en Barranquilla, ¿cómo le fue recorriendo las calles en la madrugada y en la noche en la capital del Atlántico? Adelante. Juan Diego, buen día. Pues mientras usted sigue en toda esa travesía, yo les cuento que anoche hubo una persecución por parte de la policía a dos presuntos atracadores que fueron capturados. Pero miren, esa persecución que se registró en el barrio San Isidro, esto es suroriente de Barranquilla, terminó en un accidente de tránsito, pues los delincuentes chocaron contra un vehículo cuando huían de las autoridades. Como en una película de acción, en medio de una persecución, dos presuntos delincuentes chocaron contra este vehículo gris cuando huían de la policía en esta motocicleta que habrían robado minutos antes. Dos personas que venían en una moto y al llegar a la intercesión chocaron con un vehículo que venía y al parecer iba uno armado y uno de los delincuentes quedó ahí. Una mujer y un hombre fueron las víctimas de los atracadores que los abordaron y amenazaron con un arma de fuego para quitarles la moto y otros objetos de valor por este sector del barrio San Isidro. El primer delincuente es remitido de manera inmediata a la clínica Hayek. El segundo delincuente, una vez presentado ante la URI, es trasladado al hospital Barranquilla. En cuanto al vehículo, por estar inmerso dentro de un accidente de tránsito, se le lleva a cabo la respectiva inmovilización. Según las autoridades, dentro del vehículo no habían ocupantes. Además, señalaron que lograron recuperar los elementos que habían sido hurtados a las víctimas. A estas personas se les incauta un arma de fuego tipo revólver neumático y una motocicleta. Se recuperan una moto y unos elementos personales de la pareja a quien le estaban cometiendo el hecho. Los capturados tienen antecedentes por hurto calificado, porte ilegal de armas y uso de documento falso.